Música Hola, muy buenas a todos, yo soy José, esto es AplayD ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy muy bien Volvemos con Dreamleague Soccer 2016 Que por cierto, ha tenido una nueva actualización Lo acabo de abrir ahora mismo y no sé qué es lo nuevo que trae Pero me habían dicho cosas como cartas, han rediseñado un poquito el juego Y voy a jugar después de mucho tiempo, vamos a jugar online Ya ni recuerdo cómo se jugaba, de verdad, he descendido desde la categoría 2 a la 3 Bueno, pues no pasa nada, tendremos que iniciar una nueva temporada de la categoría 3 Y a ver qué tal nos va, porque como ya os digo, creo que no sé jugar Porque he estado jugando al FIFA y los botones son diferentes Y bueno, vamos allá, vamos a jugar un poquito Y bueno, ya tenemos adversario, que creo que es rumano Y tiene un equipo súper chetado, madre mía Después de tanto tiempo sin jugar, yo creo que me va a pegar una paliza Y además, creo que tengo el equipo puesto el más raro de todos No tengo el equipo titular puesto y esto no lo puedo cambiar Ahora mismo tengo un equipo ahí un poco extraño Madre mía, bueno, no pasa nada, no pasa nada Me está diciendo hi, sí, yo sé que me vas a meter la polla Porque llevo mucho tiempo sin jugar Y el B era para pasar Correr, corría solo, vale, hasta ahí llego Ah no, correr era la A no, la A era para tirar De verdad, os digo en serio que no recuerdo ahora mismo cómo jugar a este juego Por cierto, creo que los gráficos los han tocado un poco Yo los veo como mejor, no sé si es porque vengo de jugar a otros juegos de fútbol Cuidado aquí Ay, me he equivocado, tío, me he equivocado Vale, los porteros siguen siendo igual de malos Sí, ríete, ríete, tío, si no sales de tu casa, tío Por cierto, le han puesto a Messi y lo han teñido de rubio ya Yo creo que eso ha sido lo más novedoso de la actualización El teñido de pelo de Messi Venga, quité ya la puta repetición que va a ser tonto Vale, voy a tocarlo un poco porque de verdad os digo Que no recuerdo cómo jugar a este juego No lo recuerdo Os lo digo completamente en serio Vamos a San José Sí, venga Messi, sí, venga Messi, coño Pues nada, el segundo Esto va a ser de chiste Esto va a ser de chiste porque... Porque sí, porque llevo tiempo sin jugar y... Pero no pasa nada, no pasa nada Nos lo vamos a pasar igual de bien Y yo, tío No sé ni cómo cambiar el jugador De verdad, os lo digo Debería de haber jugado un partido antes de... De ponerme a enseñaros a vosotros Porque... 2 a 0 en 15 minutos Y aquí va a venir el tercero Menos mal, menos mal Vamos, Pris Fíjate, tu Pris es uno de los que te dan al principio Vamos a hacer regate Que no... Es que ni recuerdo cómo se juega De verdad, os lo digo Vamos ahí Qué bueno el pase Pero no vamos a poder tirar Cuidado ahí de Ulofeu Venga, vamos Vamos ahí de Ulofeu Vamos ahí de Ulofeu Me cago en tu padre de Ulofeu, tío Me cago en tu padre, tío Vaya tiro más mierda, coño Bueno, no pasa nada Ya nos vamos recuperando un poco Al menos hemos generado peligro Pero el equipo que tengo ahora mismo No es el que tengo habitual No está Cuarema No está... Faltan varios jugadores Y a ver si voy recuperando un poco El modo de jugar Porque vale, la A era para tirar La B era... La C cambia jugador Vale, sí Esto está ya medio controlado Pero hay cositas que todavía no tengo controlado Por cierto, postback está ahí Yo no sé cómo coño pudo valer tanto ese jugador Si es que... Yo qué sé No me parece ni siquiera bueno Me pareció que en el Mundial Pues le dieron mucho bombo y tal Pero no me parece un jugador Como para valer lo que le costó Al Manchester, ¿no? A ver a quién había fichado postback Pues bueno Como veis de fútbol Yo hay veces que estoy bastante dudoso Porque antes sí seguía más el fútbol Pero últimamente me la suele pelar un poco más Ahí se nos va a ir Y como veis Pues el portero Ha cogido ahí Ha cogido un grillo en el suelo Mientras que Cristiano Ronaldo Pues tiraba No pasa nada Él se sigue riendo, tío Me hace mucha gracia que se siga riendo Pero bueno Aquí te la vuelvo a regalar Venga, San José Vamos a meter un golito Vamos ahí a William Vamos, William Que tú puedes Uy, qué buena, William Vamos, William Menos mal Menos mal El 3 a 1 Él tiene la misma respuesta para todo Yo creo que el día que se muera su madre Va a decir también Ja Venga, vamos Vamos Que vamos a por la remontada Aunque no recuerde, de verdad De verdad Es que si jugáis a un juego de fútbol Y luego jugáis a otro que tenga controles diferentes Es casi imposible jugar Jugar a FIFA un rato Y luego jugar a esto Y luego voy a ir otra vez a FIFA Verás como va a ser una puta locura Bueno, vamos allá Creo que no ha habido cambios Y vamos a seguir con este partido Que vamos perdiendo Vamos ahí Castro, hombre Vamos ahí Ahora hay que sacarla Y esta post va súper atento Y le pega Es que le pega Aunque haya jugado el mío delante Él le pega ahí tan tranquilo Vamos ahí Agua fresca, tío Es que se queda ahí clavado Se queda súper clavado Yo creo que eso siempre suele pasar por el lag Y ahora Menos mal Menos mal Que hemos defendido ahí medianamente bien Yo que tiene más pesado Por cierto En Clash Royale Creo que pusieron Que se pudieran bloquear Los mensajes del contrincante Por si alguno Como en este caso Te daba mucho por culo Pues lo podía silenciar Muy bien ahí Muy bien Que el jugador ni se cambia Y fijaos Que difícil Es que le digo Los porteros Los porteros siguen siendo una puta basura Que aprendan un poco Del FIFA Mobile nuevo Que tienen los porteros Que a mi parecer Están mucho mejor que aquí Porque desde cerca Suele costar más trabajo Meter goles Y desde lejos En este juego por ejemplo Para meter un gol desde lejos Es la puta muerte Es muy difícil Pero por ejemplo En FIFA Si le pegas bien Y vas bien colocada Pues los porteros se la comen Aquí pasa como que lo contrario Vamos a buscar aquí a William Pero está ahí post va Si está post va Como ha costado tanto dinero Pues lo tiene que hacer tan bueno Como si fuese Beckenbauer ahí Venga Vamos ahí Vamos ahí Se va a ir corriendo Ahora va a ser regatito Muy bien Se la quito Me la quita Menos mal que ha pitado falta Pero bueno Ya sabéis que este juego Últimamente Aunque han hecho la actualización Los jugadores míos Es que no No reaccionan Si están ante una estrella Es como si no Como si no existiese Pero bueno No pasa nada Vamos William ahí De cabeza para atrás Claro Claro que sí Ahí Claro que sí Te la llevas por Por tus cojones Bueno aquí está Messi Va a hacer lo que le dé la gana Teniendo arriba a Messi Cristiano Ronaldo Y ahora se la va a pasar A Cristiano Ronaldo Menos mal ahí Que Messi no ha llegado Pero me ha resultado Incluso raro Vamos aquí con William Vamos a buscar ahí arriba Venga De Olofeu Si corren más que De Olofeu En este juego Ya es raro Porque De Olofeu Tiene un montón de velocidad Vamos ahí William Que va a meter el segundo Sí señor El 4-2 Bueno al final Al final no me está yendo tan mal Para hacer el primer partido Después de tanto tiempo Pues no me está yendo mal del todo Venga vamos un 4-2 Sé que este partido Lo voy a perder Y lo iba a perder Tenía muchísimos puntos Tiene un equipazo Pero bueno Y además no recuerdo Cómo se juega Vale ese pase ahí Yo creo que este juego Hasta que no mejoren un poco Los defensas y los porteros Es que no No se puede apenas jugar Cuando das un pase Así como en medio diagonal Los defensas se frenan Se quedan clavados Y esto a mí sinceramente Pues lo tienen que mejorar Bueno Él sigue con su J Que tío más pesado Que tío más pesado Vale me la quita ahí Así de sencillo Fijaos ahí el defensa Que se queda ahí Andando de lado Haciendo el gilipollas Es que esto me toca la polla Una barbaridad Ya no es porque pierda Yo sé que soy muy picado Con los juegos y tal Pero y yo Es que no tiene sentido Y nomás que sabe darle a estar Es que este tío Yo creo que es un poco subnormal Yo creo que es un poco subnormal Yo creo que la ha dado ya A estar 70 veces Tío Es que no le pueden quedar más Si yo tengo 3 Y él la ha dado ya 4 o 5 veces Obviamente no lo he grabado Porque para que os voy a No sé que coño te pasa Yo creo que tú tienes un puto síndrome O algo raro tío Mala pata Dice ahora Mala pata Tuvo tu madre al tenerte a ti Tío Eso sí que fue mala pata Venga Venga Que todavía puedes meter a otro Menos mal que Messi No salta No salta como Como un puto ganguro ahí Pero me ha resultado también raro Que no llegara ahí Bueno 5-2 el primer partido Vamos a continuar No pasa nada No pasa nada Hemos jugado con un nota Súper chetao Vamos a echar otra Pero antes voy a gestionar Mi equipo Porque Eh Lennon está afuera Y Lennon debe estar dentro Eh ¿Quién más por aquí? Keita también debe estar dentro Eh ¿Quién me falta más por aquí? Cuarema Que le han cambiado Ahora sí se parece a Cuarema Antes parecía La típica Era la típica cara estándar Y un poquito de pelo molero Pero ahora sí se parece Al verdadero Cuarema Que va Lo voy a meter por aquí Esto ya Sí me convence un poco más El equipo Pero Le falta todavía Diaby Por aquí Perfecto Ahora sí está el equipo El equipo en condiciones Vamos a darle Un poquito de De resbulo a estos jugadores Y vamos a echar otra Que este yo creo Que sí lo podemos ganar Aunque como yo os digo Mis manos todavía No se hacen otra vez Al Dream League Porque hacía ya mucho tiempo Que no jugaba Es la primera vez que jugó Desde el último vídeo Que subía hace ya mucho tiempo Y bueno más allá Vamos Vamos a establecer ya La conexión con el rival Perfecto Perfecto Eso me encanta Buscamos otro partido Y a ver qué tal nos va A ver si Si no nos toca otro chetao Pero si nos toca no pasa nada Porque ya le hemos ganado A muchos chetaos muchas veces Y bueno Aquí hay otro que Que tiene mucho mejor equipo Que yo también Pero tiene menos Menos puntuación de Leo Venga vamos a ver Qué tal nos va Vamos a darle ya a jugar Y ahora sí tengo equipo titular Mis manos están un poco más hechas A los botones Venga vamos allá A ver si la conexión Es medianamente buena Para poder jugar Y echar aquí el ratillo Vamos a defender Cambiar el jugador Era la C Vale La conexión va un poco peor Que en el otro partido Pero eso no debe ser problema Vamos ahí Emanuel Pero cómo ha rematado Ahí ese tío Y yo Estaba el mío por delante Varios metros Y acaban rematando Tío Es que eso me mata Es que eso me mata Qué bueno el pase Ahí está solo Se pase Se ha frenado con la lluvia Tío Se ha frenado ahí El balón con la lluvia Ese centro A las manitas de Howard Vamos arriba ya Howard Vamos a buscar aquí A Deulofeo Que no es muy grande Pero Si una mierda Se la va a llevar Una mierda Se la va a llevar Vamos Keita Vamos ahí sí señor Vamos el pase ahí Bien 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 Abriendo el juego Abriendo el juego Tío Vi que te pasan las piernas Que eres muy lento O sea Le ha dado tiempo A girarse ahí El súper tranquilo Y me la ha quitado Ahí sin problema Me ha gustado Vamos aquí Vamos Diagostini Vaya baloncito Vaya baloncito Vamos ahora Venga 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 Quitado Pero 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 fijaos San José El número 3 El defensa Fijaos lo que ha hecho A ver si deja la remetición Por favor déjala Me cago en la puta Tío Bueno vosotros lo podéis ver Pero es que ha tocado la guitarra El jugador ha tocado la guitarra Ahí tío Impresionante tío O sea Hacen un puto regate De mierda Asqueroso eso Y mira 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 Fijaos Fijaos Vamos ahí Vamos ahí Venga vamos a hacer el tonto igual que él A ver si no funciona Pero nuestro No es tan bueno como quisiera Ronaldo Es cuarenta Y a veces la falla No pasa nada Pero fijaos este juego Que valora el hacer el tonto Simplemente Deberían de valorar más Los pases El tocarla Porque ellos Hace un puto regate Y se va de todo el mundo Como habéis visto Mi defensa antes Tocando la guitarra Pero Madre mía Venga hombre vamos Vamos que este partido se gana Este partido se gana Ay un poquito largo Un pelín largo ahí Venga saca ya coño Vamos aquí Venga Manuel Joder Messi Messi la controla De pecho O sea Ha saltado a mi jugador Y Messi que mide Un metro sesenta y tres La controla de pecho Y todo ahí Que bien San José ahí Ahora si No como antes Que estaba tocando la guitarra Vamos William Vamos de uno feo Venga Vamos a buscar ahí a Cuarema Que bien Que bien el pase Que bien el pase Hacemos el tonto igual que él Pero el mío ahora se tropieza Venga cojones Venga cojones Bueno no pasa nada Vamos ahora a Manuel Pero otra vez la controla Es que es impresionante esto Es impresionante O sea Mi jugador salta Y el suyo la controla de pecho O sea No tiene sentido Venga Vamos ahí Que huevo tiene Skata Que huevo ahí Y te lo lesiona A ver si A ver si se muere ahí el jugador Coño Perdonadme si a veces me pico demasiado Pero es que Me da mucho coraje Jugar con los chetados estos Y que los jugadores hagan cosas Que no harían Si no fuese un jugador tan chetado Que buena la jugada Vamos Diabin Buscamos a Dolofeu Que no salga Que no salga Que buena esa Date la vuelta tío Date la vuelta Que te pegas una hora Para dar la vuelta Coño Una hora para dar la vuelta Bueno No pasa nada Porque Venga Que no te la quita ahí Messi Perfecto Vamos ahí Vamos William Joder yo Tarda muchísimo Mis jugadores en dar la vuelta Yo creo que esto Lo atribuyo un poco más al lag Que a lo que son los jugadores Pero bueno No pasa nada Aquí va a buscar el centro Bueno no Al final se va a ir con Neymar Pero porque te quita Me cago en la puta En serio O sea Menos mal Menos mal Pero es que ha sido de chiste todo Ha sido todo de chiste tío La puta jugada ha sido de chiste Vamos Vamos Howard Vamos arriba Ahí no va a llegar el mío ni de coña Cuidado Ahí que es Neymar Y es Usain Bolt Es Usain Bolt Vamos Howard Muy corto Howard Muy corto Quítasela ya Saca Diaby Un poco De forma irreal Venga Ahora no te va a salir Vamos a buscar ahí de Olufeu Vamos William Vamos William Me ha hecho la típica La 3-14 Que yo la llamo Que es hacerte una roja Pero evitan el gol Lo que no sabes Que aquí viene el gol de William Porque lo buscamos aquí en corto Buscamos a Lennon Y Lennon Vamos a darle con la B Joder Me cago en la puta tío Me cago en la puta Y ahora le da a estar el capullo Bueno ahora Lo ha reanudado ahí el cabrón Un poco a lo traicionero Pero a mí me la pela Me la pela bastante Venga Si vas a darle el pase ahí a Vete ya para tu casa tío Vete ya para tu casa Porque es que encima de todo Te voy a empatar ahora Y se te va Te vas a hartar de llorar Vamos aquí con Deulofeu Vamos aquí con Deulofeu Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Qué bueno el pase Qué bueno el pase Esta sí Esta sí Esta sí te la comes cabrón Esta sí te la comes Ahí está Minuto 85 Empatamos Y bueno La verdad es que ha sido un pedazo de gol Porque fijaos en el pase ahí De Deulofeu Toma Cometela Cometela Mira la defensa Que se queda ahí un poco empanado Y ahí con la pierna mala Te la comiste cabrón Venga Vamos a ver si le metemos otro Tantos high Tantos mensajitos De chuleta Vamos ahí Venga cuaresma Vamos cuaresma Vamos cuaresma Vamos cuaresma Vamos Deulofeu Vamos Deulofeu Me cago en la hostia Qué paradón me ha hecho tío Qué paradón me ha hecho ahí Impresionante Buscamos el pase ahí a Lennon Vamos a hacer jugada ensayada Vamos a la jugada ensayada Buah Tío Qué pena Me he precipitado ahí un poco tío Me he precipitado un poco ahí con Lennon Pero bueno Al final Empate que sabe casi a victoria Porque le hemos podido ganar perfectamente Y bueno Yo lo voy a dejar aquí Si queréis que siga subiendo este pedazo de juego Ya sabéis que me da coraje por ciertas cosas Pero sigue estando muy guapo Pues dejadme un like Apoyadme con los comentarios Y yo me voy a despedir Un saludito Y nos vemos en Aploidea Hasta otra amigos Que seáis muy muy felices Y yo me voy a despedir ¡Gracias!